Mediante una rueda de prensa, el comité organizador del Festival Equino y Audiocar dieron a conocer cómo se va a realizar estos eventos en el Oasis, este sábado 13 y domingo 14 de julio, días previos a la Feria del Dulce de Pradera. Bueno, primero que todo, quiero saludar a toda la gente de Pradera, darles las gracias por la colaboración que estamos recibiendo aquí en el Oasis para hacer nuestra primera Feria Equina, que no es del Oasis, quiero dejar claro, es de Pradera, es del pueblo de Pradera. La entrada va a ser de 6 mil pesos, nosotros tenemos todas las instalaciones para que la gente se sienta a gusto, para que podamos hacer un evento bien lindo, para que podamos hacer que el nombre de Pradera surja, que nuevamente se lleven a cabo las ferias. Esto es un programa que estamos trabajando con la Alcaldía, el señor Chun, el Oasis y todo un equipo de trabajo. Claro, invito a todo el Valle, a Cali, Palmira, a todas las personas de la región, inclusive de otras partes, que vengan a nuestra primera Feria. Es una cosa muy bien organizada, tenemos toda la parte de seguridad, parte médica, todo está muy bien organizado. Yo sé que esto va a ser un éxito, invitamos también a todas las personas de los caballos que vengan y estén con nosotros, que participen, que apoyemos a Pradera, que difundamos, que tenemos una feria maravillosa aquí en el Oasis. Primero que todo un saludo muy especial a todos los vallecaucanos y a los pradereños y hacerles una invitación muy especial para el primer festival equino que se va a realizar aquí en las instalaciones del Oasis, este 13 y 14 de julio, a partir de las 11 de la mañana. Bueno, nosotros hemos convocado, hemos hecho una invitación casi, yo digo que totalmente en los criaderos y pesebreras de aquí del Valle, para que asistan a este primer festival equino. El sábado vamos a tener, hay dos modalidades, que es trocha pura colombiana y trochadores galoperos. Vamos a tener también un juez nacional, que es el doctor Fernando Rivera, con todo su equipo técnico, y entonces los esperamos, y otra cosita, además el sábado vamos a tener un concurso de émulos aquí en el Oasis, eso va a ser dentro del marco del festival equino. Vienen unas burrutecas llamadas, con unos caballos espectaculares, unas mulas, a ver, yo de pronto lo que ha pasado en otras cabalgatas, digamos lo que pasó en Jumbo y el año pasado lo que pasó en la cabalgata de la Feria de Tuluá, que los defensores de animales pues estaban un poquito incómodos porque no querían permitir caballos con sonidos, entonces yo, realmente yo me he criado en un ambiente de caballos y yo lo único que les decía a ellos era que los caballos o las mulas que cargan esos sonidos son animales bien alimentados, animales que los dueños esmeran para que estén bien, por ejemplo, las burrutecas que traen hoy día los caballos son animales pechorenes, son caballos de más de 600, 700 kilos que... Todo terreno, ¿ves? Todo terreno y pueden tirar una carretilla con más de dos toneladas y pico, entonces, no, y el caballo en sí, eso es como ir a, digamos, quería hacer una nota, eso es como ir a una fiesta sin música. Voy a hacerles la invitación muy cordial para este 20 de julio a la cabalgata de la independencia aquí en Praera, invitamos a todos los vallecaucanos y a todos los praereños para que va a estar buena. Por primera vez aquí en el municipio de Praera vamos a realizar el primer campeonato de Car Audio, vamos a empezar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, vamos a contar con los sonidos más potentes, vamos a contar con la presencia de las chicas Car Audio, Esto es un evento que por ser primera vez aquí en el municipio va a ser algo bueno, muy agradable para la gente, por eso queremos que asistan el 21 de julio aquí al evento, vamos a contar con competidores de aquí, de nuestro municipio, del exterior, como te decía, de otros departamentos, de otros municipios de aquí en nuestro departamento. Como te decía, no es primera vez aquí en el valle del Cauca, no es el primer campeonato que se realiza, siempre ya se ha realizado en varios municipios de nuestro departamento campeonatos, por ejemplo, como en Candelaria, ya hemos realizado el cuarto campeonato 8 Car Audio, organizado por aquí presente el doctor Orlando Martínez y Norman Fuertes. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Reunir a la gente para el domingo, que vea cómo es el campeonato, que disfrute y todo. Las inscripciones se hacen el mismo día, domingo 21 de julio, para cada competidor que vaya llegando, el escritor va a estar en la entrada, cada competidor que llegue va a escribir su carro, en el cual se va a escribir, el color, la categoría de competencia, el nombre del competidor y qué clase de música va a recibir. ¿Cuánto vale la inscripción? La inscripción tiene un costo de 4 mil a 5 mil pesos, que va a ser para la ingresada. Bueno, que asistan y que no se pierdan este primer campeonato de Car Audio aquí en Praera de la Feria del Dulce.